Bienvenidos amigos de Alfa Producciones, yo soy Wilson Valencia, trayéndote las noticias más impactantes que ocurre en El Salvador actualmente. Hace que ponga mucha atención y vamos con la noticia. Y en otro orden de noticias, el 97% de los salvadoreños aprueban las acciones ejecutadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el manejo de la pandemia por COVID-19. Esto según los más recientes resultados de una encuesta realizada por Sid Gallup. La gestión del presidente Nayib Bukele sigue contando con un alto respaldo de los salvadoreños. Según la más reciente encuesta hecha por Sid Gallup, el 97% de la población está satisfecha con cada una de las medidas que se han tomado para contener los efectos de la pandemia del coronavirus en el país. Según los resultados, el 79% de los encuestados dan una evaluación de muy buenas a las medidas tomadas. A esto se suma el 18% que dice que las medidas son buenas, es decir, 9 de cada 10 salvadoreños respaldan las medidas en términos generales. Según la encuesta, algunas de las acciones que aprueban los salvadoreños son el cierre de fronteras, la cuarentena, suspensión de eventos públicos, la construcción del hospital especializado para la atención de pacientes con COVID-19, el exitoso Plan Nacional de Vacunación, junto con los centros habilitados a escala nacional para recibir el fármaco, el programa de emergencia sanitaria, entre otros, que permitieron enfrentar la crisis sin mayores estragos. El mandatario salvadoreño también cuenta con un alto respaldo por las medidas económicas tomadas para enfrentar la pandemia. Estos resultados son el claro ejemplo que las acciones tomadas han sido las acertadas, lo que incluso ha recibido el respaldo y reconocimiento de organismos internacionales por el exitoso manejo de la pandemia. Edgar García, Noticiero El Salvador. Por cierto, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó el alto grado de aprobación de los salvadoreños por las medidas tomadas para combatir la pandemia del COVID-19. En redes sociales, el mandatario publicó 97%, 97%, 97%. Recordemos que El Salvador se ha convertido en un referente a escala internacional por las estrategias implementadas por el Gobierno de la República. Y es que las diferentes acciones que realiza el Gobierno contra la pandemia del COVID-19 continúa dando buenos resultados. Como muestra de ello, el país registra menos letalidades a causa de esta enfermedad. La disminución sostenida de muertes por COVID-19 que inició en diciembre del año pasado continúa en el país, lo que respalda el buen manejo de la pandemia. Según datos del Ministerio de Salud, abril cerró con un registro de nueve fallecidos por esta causa. Del 14 al 17 de abril fueron cuatro días consecutivos sin ninguna muerte por el coronavirus y hubo cero muertes durante la última semana de dicho mes, sumando 22 días sin letalidades. Mayo también inició sin muertes por la enfermedad, por lo que se acumulan 34 días con cero muertes por el COVID-19 en lo que va del año. La efectividad de las medidas que ha implementado el Gobierno para controlar la enfermedad también se demuestra con el bajo número de contagios, que se mantiene en menos de 12 casos positivos diarios. Sumado a la baja en hospitalizaciones, según recientas declaraciones del ministro de Salud, el hospital El Salvador se mantiene con un promedio de 12 pacientes. Mientras tanto, los equipos del Ministerio de Salud dan seguimiento al plan de vacunación, a través del cual se han aplicado más de 10.6 millones de dosis del fármaco. Además, se mantienen los tamizajes comunitarios para seguir protegiendo a los ciudadanos en todo el territorio. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Los salvadoreños continúan sin bajar la guardia ante la presencia del COVID-19. El megacentro de vacunación sigue siendo de los más visitados para aplicarse el fármaco. Don Nelson Sandoval completó su esquema de vacunación y dice que, con ello, se siente seguro no solo por su salud, sino la de su familia y su círculo de movilidad. Con esta cuarta dosis ya espero quedar inmunizado para mi salud y para mis familiares. Todo el sistema ha estado bien, correcto y seguro. Un presidente había hecho esto, pues, de dar oportunidades de esa vacuna, aunque ya lo vacunaron. Más de algún día lo voy a morir, pero de algo que me he dado del COVID. Porque nunca habíamos visto nosotros tanta preocupación de parte del señor presidente por el pueblo salvadoreño. He sido recibido magníficamente. Mejor no se puede. Los buenos resultados del manejo de la pandemia ha permitido que El Salvador se ubique entre los países de bajo riesgo a nivel internacional. Pero esto no ha sido causal ni motivo para que los salvadoreños descuiden su esquema de vacunación. Excelente, la verdad que excelente. La atención, la guía para llegar, la información. Aquí nadie se pierde, o sea, rápido. Acabo de venir quizás hace unos cinco minutos y ya me vacunaron, ya me voy. Con toda mi familia estamos muy admirados porque es el primer presidente que vemos que de verdad se preocupa por el pueblo. Y de hecho yo he viajado a Cojutepec y hablé con un ancianito de allá y él me decía que está súper agradecido con Dios y con el presidente. Porque sí se siente, todo el pueblo sí sentimos todo el apoyo, el cariño que tiene el presidente de nosotros. Y siempre pasamos orando por él y por la protección de él, su familia y todos los que trabajan de corazón para el pueblo. Los más de 300 puntos de atención siguen habilitados a nivel nacional. Recuerde, la aplicación de dosis es gratuita y segura. Además no requiere de cita previa. El esquema puede ser aplicado desde los seis años y la cuarta dosis a partir de los 12 años. Alex Landa Verde, Noticiero El Salvador. Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y vamos a compartir información que se ha generado en las últimas horas a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud. Ellos informan que el día de ayer no se registró ningún deceso por COVID-19. Leemos la publicación. El 3 de mayo no registramos ningún deceso por COVID-19. Es el tercer día consecutivo de este mes de mayo que no reportamos fallecidos a causa de la enfermedad. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos el siguiente titular y la siguiente nota. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante XE es 10% más contagiosa que Omicron, lo que ha provocado el aumento de casos en las últimas semanas a nivel global. Los científicos señalan que la variante XE es más transmisible, aunque muestra cuadros clínicos menos graves que las otras variantes. Los síntomas son mucosidad, estornudos, pérdida de olfato y gusto, entre otros. Especialistas de una universidad en Israel informaron que en algunos países la variante Delta podría resurgir, debido a un estudio hecho en aguas residuales. Las muestras se obtuvieron durante una investigación en la que se observó que la variante Delta eliminó la presencia de Omicron. Los biólogos explicaron que se desarrollaron matrices sensibles que pueden diferenciar variantes entre sí en aguas residuales. Esto ayuda a descubrir en dónde se encuentra activo el virus. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que en Shanghái, en las últimas 24 horas, ocurrieron 20 muertes, haciendo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la pandemia ascienda a más de 5.000. Las autoridades contabilizaron 384 nuevos casos el último día. La ciudad, que es catalogada como la capital financiera del mundo, se encuentra desde hace un mes y medio inmersa en un confinamiento estricto en algunas zonas, mientras que la población que resulta positiva es llevada a centros de aislamiento improvisados. Nora Moreno, Noticiero El Salvador Gracias por estar con nosotros. Estas fueron las noticias actualizadas en El Salvador. Ha llegado el momento de poder saludar a las personas que comentaron mi video anterior en Alfa Producciones. Un saludo especial para Juan José Amaya Beltrán, Marina González, Ana Martínez, Jaime Sánchez, El Canal de Rebeca, Leandra Pineda, Yolanda Linares, José Hernández, Elsa Velázquez y Julio Rivera. No olvides dejarme un like y estaré atento a tu comentario para mandarte un próximo saludo. Visítame en mi canal de YouTube como Tendencia Mundial para más noticias como estas. Y si te gustan las historias de vida, de reflexión y de amor, visítame en mi canal Relatos Inolvidables. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video. Espero de todo corazón que puedas suscribirte y mirar el próximo video recomendado de Alfa Producciones. Nos vemos hasta la próxima.